¡Suscríbete al canal! También con una energía de calor latente, lo cual estará provocando lluvias fuertes, las cuales pudieran estar llegando incluso a los 250 milímetros. Con la posibilidad de deslaves, este sistema estará afectando a Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Puebla. Por supuesto que los mantendremos muy bien informados. Por otra parte, se estarán registrando temperaturas calurosas en el resto del territorio nacional y vientos con rachas superiores a los 90 kilómetros por hora para el oriente y noreste del territorio nacional. Vientos en menor intensidad para el sur de la República Mexicana y parte de la Mesa Central. Daremos ahora un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara-Jalisco registra 12 grados centígrados y un cielo mayormente despejado. Misma condición de cielo sobre Durango y Chihuahua. El termómetro para Monterrey-Nuevo León es de 19 grados centígrados. La Paz también registra 19 grados. Acapulco-Guerrero con una temperatura de 24 grados centígrados. Y Mérida registra un termómetro de 26 grados. Sobre Sonora, los valores de temperatura están variando desde los 16 hasta los 20 grados centígrados en nuestra capital. Navajo a este viernes estará registrando un cielo totalmente despejado, así que vamos a disfrutar de una tarde totalmente soleada. En Ciudad Obregón se registran 16 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 21. Ya en el transcurso de la tarde vamos a llegar a los 39 grados a la sombra. Y la sensación térmica alcanzará los 41 grados centígrados. Así que es muy importante mantenernos bien hidratados. En Guaymas se van a registrar mínimas de 16, máximas de 32. Condiciones de cielo de total soleadas a parcialmente despejadas. Ya sobre nuestra capital, los valores de temperatura en general estarán oscilando desde los 14 grados centígrados hasta alcanzar temperaturas de 40 grados a la sombra. Las condiciones de cielo el viernes totalmente despejado, sábado mayormente soleado. Y para el domingo y lunes tendremos la presencia de cielos parcialmente nublados. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 8.42. Puesta de la luna 22 con 37 minutos. Salida del sol 5.42. Y la puesta del sol a las 18 con 52 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.